Si al duelo entre América y Tigres le faltara algún condimento, este se lo dan sus directores técnicos que en los últimos años se han lanzado indirectas, muy directas. Águilas y Felinos cuentan en el banquillo con Miguel Herrera y Ricardo Ferretti, que por años han sostenido guerras verbales muy a su estilo. Tuca Ferretti comenzó en el 2013 cuando fue suspendido en tres encuentros y una multa por un incidente con la afición de Santos, la cual entre broma y broma le pidió a Herrera que le ayudara con la sanción económica por ser uno de los colegas que le llamaron para mostrar su apoyo. La situación subió de tono cuando el estratega de Tigres le dijo al piojo que no estuviera de hociconcito cuando en un duelo al cierre de la apertura 2016 Miguel dejara entrever que los universitarios solo habían ido a encerrarse a la cancha de Xolos. Para el 2017 de nuevo prendieron fuego cuando el Tuca señaló que tenía como ídolo Herrera por estar dirigiendo a Xolos y ya tener un acuerdo con América, mientras que Miguel le recordó aquella frase, cierre el hocico Tuca. Las más recientes se dieron porque Ferretti, al tomar de forma interina a la selección mexicana, reconoció que recibiría críticas positivas y negativas, pero sin la necesidad de golpear a alguien, lo que fue un dardo para Miguel que salió del tricolor por golpear a un periodista. Lo cierto es que en cada contienda que han sostenido en la cancha se dan un fuerte y cariñoso abrazo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!